Bueno, en el vídeo de hoy vamos a proceder al montaje de nuestra motosierra extensible Oregón Power Plus y este modelo POWXG1032 A ver, todas estas motosierras se montan igual, así que a pesar de que sea para este modelo Os va a valer para otros modelos, ya sean de Oregón o de otras marcas Bueno, lo primero que tenéis que hacer es localizar en vuestras herramientas una cosa como esta Vale, una vez localizado, veis que hay dos tornillos que sujetan la protección Y hacéis así, soltáis, yo ya los había dejado un poco aflojados Y soltáis, vale, con esto retiráis la protección Vale, una vez que retiráis la protección, dejamos ahí los tornillos Y tenéis que localizar el espadadín este Os vendrá, en este modelo te viene con la protección del espadín, vale Venía así metido dentro, lo sacáis y aquí lo encontráis En una bolsita vais a encontrar la cadena, vale La cadena viene en una bolsa como esta, pues cortáis la bolsa y sacáis la cadena Vale, ahora viene un paso importante para que no cometáis el error Fijaros, la cadena, te viene en la propia cadena como la tienes que poner Pero ya veis, tiene que ir con el diente hacia aquí, vale Tener cuidado porque si la ponéis al revés no os va a cortar o os va a cortar muy mal la motosierra, vale Pues bueno, teniendo en cuenta esto, lo único que hay que hacer es como un juego Vas intentando enganchar los dientecitos entre los agujeritos que te deja la motosierra Tardarás más o menos tiempo Yo como no estoy de hacerlo muchas veces, pues tardaré más Pero bueno, ya veréis Mira, mira, estoy teniendo suerte, pues me va bien Y ahí se van colocando, vale Pues mira, los colocamos Ah, mira, que bien entra Una vez que aciertas con el primero Joder, si tienes mala suerte te puedes estar un rato con esto Mira, teniendo suerte Ha salido bien, vale Ahora esto lo colocáis aquí, veis Donde hemos dicho antes Esto lo colocáis aquí y esto va por detrás De esto, vale Vale Esto tiene que ir por aquí Y esto, lo que tenéis que hacer Esto va a girar Esto lo que tenéis que hacer es que esté tenso Vale Que esté tenso ¿Cómo hacéis para tensarlo? O sea, veis, así está flojo Y si apretáis hacia allí está tenso Si giras así Tienes que ver que más o menos que gire Luego hacemos la prueba De si lo hemos hecho bien A ver, lo primero A ver Vale Por hacer la prueba, pues La herida A ver Volvemos a hacer ¿Dónde ponemos los dientes? Pues en En las cabecitas que vienen aquí, vale De esto A ver Es cuestión de A ver, ahí, mira Ahí he enganchado, vale Vale Entonces, ahora Ponemos esto Y ponemos los tornillos Y el otro tornillo Que lo tengo Bueno, voy poniendo este primero Y ahora busco el otro El siguiente Aquí mi ayudante me lo ha encontrado Muchas gracias Vale Pues esto está mal puesto Porque hay algo que no encaja No encaja Vuelvo a soltar Vuelvo a soltar Porque veis He estado como un poco levantado Yo creo que algo pues tomo Voy a mirar Vuelvo a soltar Y levanto Parece que todo estaba bien Pues nada Ha sido un error mío O sea, quiero decir Que estaba todo bien Pero me ha entrado la La duda Ponemos este Y ponemos este Por cierto Supongo que lo sabéis Pero por si acaso os lo digo Las tuercas Lo azul para arriba Vale Estos son porque Son un tipo de tuercas Que previene que Esa gomita Previene que se suelte fácilmente La La tuerca Es decir Son mejores que unas tuercas normales Vale Veis como queda, ¿no? Tiene que quedar A ras Vale Lo entendemos Tiene que quedar a ras Bueno, pues esto lo apretáis Con cierta Tampoco tenéis que volveros locos No tiene que estar apretado Como si no hubiese un mañana Pero bueno Tampoco tiene que estar flojo Y ahora la prueba, ¿vale? Vamos a ver si esto funciona bien Hacéis así Y tiene que girar bien ¿Veis que gira? Pues bueno Esto es que funciona correctamente Vale Vamos a seguir Montando nuestra Nuestra Motosierra ¿A por qué vamos? A por el enganche Sacamos el enganche Vale Aquí lo tenemos Con esto Con esto que hemos montado hasta ahora Ya tendríais montada Ya tendríais montada la motosierra Es decir Con esto ya podríais funcionar ¿Vale? Tendríais Por cierto No os olvidéis Echarle el aceite Antes del primer uso ¿Vale? Hay que echarle aceite Porque la cadena Necesita aceite Antes de empezar a cortar Ahora lo que vamos a hacer Es Vamos a montar el mango de telescopio Bueno Ya hemos soltado la bolsa En la que venía esto Y la que viene el palo Lo primero y más importante Es que tenéis que colocar el palo En esta posición Es decir Lo negro Boca abajo Lo negro Boca abajo Luego Aquí vais a encontrar En la punta de vuestra telescópica Vais a encontrar una llave de Allen Pues si queréis utilizarla La sacáis Y os va a venir Perfecto Para soltar Estos dos tornillos Yo como tengo mi Mi llave de Allen Pues utilizo mi propia llave de Allen Que es esta Y suelto los tornillos ¿Por qué? Porque me es más cómodo Que andar con una Llave de Allen De estas que te entregan Que son casi para Para una emergencia ¿Vale? Bueno Por si no tenéis en casa Pues vendrá perfecto Con muy buen criterio La han metido en la En la esta ¿Vale? Ahora Simplemente Entre esto negro Y esto amarillo A una altura Que os venga bien a vosotros Colocáis Colocáis esto Ahora Lo negro Tiene que quedar mirando aquí Y vosotros ponéis esto ¿Os ha quedado claro? Lo negro Queda mirando Y vosotros estáis poniendo La parte de abajo ¿Vale? Pues venga Allá vamos Con el primer tornillito Primer tornillo puesto Y segundo tornillito Si lo queréis hacer Realmente bien No como lo estoy haciendo yo No tendríais que haber Apretado tanto Este tornillo ¿Por qué? Porque soy un zoquete Y lo he apretado mucho Vale Pues lo suelto un poquito Y ahora sí Ahora pongo el tornillo ¿Por qué? Porque si está muy apretado Te queda como inclinado ¿Vale? Cosas del directo Venga Pues ahora sí Ahora ya puedo apretar este Perfecto Que esté durito Que esto va a aguantar Este sí que tenéis que apretar Con ganas Digamos ¿Vale? Este también Que esté durito Vais a agarrar de allí Del otro lado ¿Vale? Pues ya Casi estamos acabando Venga Continuamos Lo primero que tenéis que hacer Es soltar El mango De vuestra motosierra Para ello Fácil Fácil Cogéis con los dos dedos Soltáis aquí La pieza negra Y simplemente Con suavemente Tiráis de la parte negra Ahora De la parte telescópica De la parte de abajo Lo mismo Con dos dedos Soltáis Y ahora Esto En la postura En la que funcionará Esto tiene que ir así Fijaros La parte de abajo En la parte de abajo Y Encaja Y Lo aseguráis ¿Vale? Pues Seguimos Seguimos En el otro extremo Esto Lo hemos dejado Con la parte Sin cerrar Es decir Está abierto La parte negra Y La parte telescópica Hacemos lo mismo jugada Que antes ¿Veis? Encaja perfectamente Y solo hay que bajar Lo negro ¿Vale? Pues ahora ya Enchufar a Bueno Perdón 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 Ahora ya no Ahora Aceite Compráis aceite De motosierra Y echáis aquí Vuestro aceite De motosierra Y ahora sí Ahora ya podéis Enchufarlo A la corriente Y a disfrutar De vuestra motosierra Oregón Espero que este vídeo Os haya servido De mucha ayuda Y disfrutéis De vuestra motosierra Oregón Si os ha gustado El vídeo Darle un me gusta Y suscribiros al canal Gracias Gracias